En Panamá aún no existe una industria, digamos que una industria llena de películas. Anualmente en Panamá se pueden hacer, si acaso, 10, quizás menos películas. La mayoría de ellas con el Fondo de Cine. ¿Qué es el Fondo de Cine? El Fondo de Cine es un dinero que se destina anualmente, 2.2 millones, que se destinan para la realización de películas en Panamá. Nos encontramos acá en el departamento del archivo fílmico, específicamente dentro de la bóveda de películas de 16 milímetros, donde nosotros conservamos gran parte de la historia panameña, que se conserva a través de este material fílmico en 16 milímetros. Pronto vamos a iniciar con la digitalización de estas películas, que aquí encontramos alrededor de 500, 505 rollos de películas en 16 milímetros, tanto en blanco y negro como a color. Muchas están en sonido óptico, contienen audio, algunas están en silentes y otras se encuentran en audio magnético. Esas son cintas de audio, cintas de audio solamente. Antes las emisoras y todo usaban este tipo de material. Después entró el cassette, ella se enrolla de esta manera. Esta cinta contiene imagen y sonido al mismo tiempo. Bueno, como les comentaba, esta es una mesa de edición, una moviola. Nosotros la seguimos usando todavía, funciona todavía, lo cual es una maravilla. Porque si los datos no están errados, esta mesa de edición llegó en el 75. En el 75, o sea que estamos hablando de hace más de 40 años. Y ella todavía funciona y la usamos en ocasiones para reparar películas, para visionar cómo están los fotogramas, si necesita reemplazarse los empalmes. Entonces hacemos este trabajo que es muy detallado. Todavía también conservamos la empalmadora, que es una herramienta para cortar, para reparar empalmes. Y este es un tape, pero no es un tape cualquiera, sino que es un tape especializado para películas, como podemos ver acá. Aquí antes había un monitor que se usaba, me imagino que para ver el fotograma. Para ver la imagen de la cinta. Esto es una entrada multipink. Lo que estas películas deben conservarse son en estas latas de plástico. Así es la forma óptica. En base de plástico. Ajá, como en estas. Esta vino por una donación. Por eso es que como ustedes ven, hay algunas que tienen, la universidad está pasando por reducción de presupuesto y todo esto. Entonces eso también nos afecta a nosotros. ¿Se conservan en cajetas? Ajá, una especialista argentina nos comentó que lo ideal cuando no se tiene como suficiente presupuesto para esto, es que estén en cajas de cartón. Pero ellas no deben estar allí por mucho tiempo. O sea que ya dentro de poco debemos reemplazarla o lo más óptimo que sería en este envase para que se protejan. Sí, básicamente nos encargamos de eso, de recuperar la historia que se conserva aquí y que muchas veces desconocemos. Intentamos también dar a conocer esto, tanto a los estudiantes, profesores, cineastas, investigadores que conozcan. Parte de esa historia que quizás hemos escuchado, pero el poder que tiene el cine es poder transmitir la historia tal y cual fue a través de la imagen y el sonido. Y yo pienso que aquí hay un patrimonio muy valioso que hay que darlo a conocer y hay que brindarle acceso a las personas, a que conozcan su historia. Sí, esto es de 1972 hasta los 89. Esta imagen es de la época de la negociación de los tratados Torrijos-Cárter. Y allí se ven los fotogramas de cuando se están recibiendo en el antiguo aeropuerto de Tucumán a las delegaciones que venían con los negociadores de Estados Unidos. El cine se ve a 24 cuadros por segundo. La televisión se ve a 30 cuadros por segundo. Los cines, los primeros cines que se conocen estuvieron en el casco viejo, cerca del casco viejo, en lo que se conoce como el Arrabal de Santana. Que no era precisamente la ciudad amurallada, que era donde vivían la gente adinerada, sino que era de la clase social del pueblo, menos adinerada o menos pudiente. El cine hispano estaba en Chorrillo, el Variedades estaba frente al Parque de Santana o frente a la iglesia de Santana. Igual frente al Parque de Santana estuvo el Dorado, un poco más abajo el Amador, yendo hacia el casco viejo. Todavía no entraba en la zona amurallada. En barrios populares o más alejados de lo que era la ciudad de Panamá y sus alrededores estuvo el Ancón, el Teatro Ancón, el Edison. En realidad había un montón para la población que éramos en aquellas épocas, estamos hablando de los años 20, 30, 40, incluso del siglo pasado. Bueno, me llama la atención que a todos los cines les dicen teatro, pero para mí el teatro es donde uno actúa y cosas así. Yo me acuerdo es que tenían como un talonario y arrancaban el tiquete y se lo daban a uno. ¿Esa era la entrada? Sí, esa era la entrada. No es como ahora que es una máquina que sale un rollo y simplemente lo... Pero o ahora es en la computadora y te dan un recibo largo, así que es el boleto, ¿no? Pero en ese tiempo yo creo que había como un talonario chiquito y arrancaban. Mira, era tan fácil entrar a una sala de cine que costaba 30 centavos, lo que hoy nos cuesta 30 centavos. En ese entonces 30 centavos había que sudarlos. No era fácil encontrarlos. Muchas personas no llegaban a tener ni siquiera para entrar al cine. Entraba a una taquilla, la taquilla tenía un rollo de boletos y tú comprabas la entrada. Y con esa entrada, en muchos de estos cines que ya nombré, se veían dos películas en una sola tanda. Sí, en parte soy fanático del cine antiguo y del cine moderno porque me tocó vivir esa transición del siglo XX al siglo XXI en cuanto a los cines. Que estaba el Teatro Ancón, el Teatro Variedades, el Teatro Lux. Eran masivos, que escuchaba bastante, que los costos oscilaban de 25 a 50 centavos. Este comercio que ves aquí, antes era el Teatro Lux, inaugurado en 1941. El primer largometraje de Panamá, y Liana la Mujer, se presentó en el Lux. Siempre escuchas a los vecinos, a tus padres, se escuchaban las anécdotas de este tipo de cine. Pero las que más te puedo comentar que sí viví fue la del, en la parte de los 80 al 2000, que era que estaba bien pegado lo que eran los cines. El Teatro Bellavista es uno de los más visitados, conocidos. Lógicamente, primero, porque estaba en el corregimiento de Bellavista y le pusieron su nombre. Este cine era famoso porque traía lo último en la meca del cine, que en ese tiempo era Warner Brothers. Estaban todas las películas tipo Superman, Las Guerras de las Galaxias, que fueron las películas más pegadas en todas sus trilogías y también todas las entregas de Superman. Ese sí era a colores, eso sí te puedo decir. Los que te mencioné de la época vieja todo era blanco y negro. Adicional del Teatro Bellavista también estaba lo que era el cine Alhambra, con alta definición en las películas y el sonido. También estaba en los años 70 hasta los 80, el Teatro Ópera, en Viespaña. También te puedo mencionar que disfruté las del Cinemetro, que eran también, ya las que te menciono hasta ahora son de colores. El Autocinema, que era eso que daba en Tumba Muerto, se conoce vía al frente de Plaza Edison. Esto quedaba ahí, que era, tú ibas con tu auto, era una pantalla grande, y tú ponías el sonido en un aparato que estaba al lado de tu auto y tú escuchabas. Eso fue en los años 80, eso fue algo también bien innovador para la época. En Calidonia estaba el Teatro Lux, este que mencionaste, el Apolo, que está específicamente en la calle de San Miguel. Películas para adultos, pero ahí sí se ponían, en ese tiempo, sacar a una persona en traje de baño era algo, así se estrenaban y se ponían, en los posters, porque se ponían afuera, ponían XXX. El Tropical, que se pueden mencionar, son cines de triple X. En la historia del cine de los años de los 30, como hasta los 60, era la época de oro del cine mexicano y ellos exportaban muchas películas del cine mexicano. Y también el Teatro Ancón, daban mucho cine mexicano. El cine en Panamá inició alrededor del año 1915, recordemos que para ese año ya se encontraban los estadounidenses en las zonas del canal, y fue en Colón donde apareció las primeras salas de proyección cinematográfica, llamada el Teatro América. Algunas de las películas producidas en Panamá fueron El Precio de la Vida, La Llorona del Río, La Noche, El Plomero y Los Puños de una Nación han sido algunas de las tantas películas panameñas elaboradas en Panamá en este siglo. Se espera es que se siga produciendo más y que jóvenes también empiecen a crear sus propias historias. Toda historia es importante, al final es como se cuenta, ¿no? Entonces que no engaveten sus historias, que empiecen a crear y que empiecen a buscar otros medios para poder producir sus propios cortos. Como les comentaba, el concurso de micrometraje te da casi 6 mil dólares, pero también hay otros concursos que también tú puedes aplicar y también tú puedes ganar otros premios o puedes empezar a crear tus propias historias. Entonces creo que dejen el miedo y que empiecen a crear sus propias historias. Gracias. Gracias.